¿A quién le decimos? Víctor Muñoz, Sergio Fortuny, ¿Quién le habla? José Luis Casiva. Muy buenos días. ¿Descansó ya? Buenos días, José. Buenos días, Víctor. Buenos días a toda la audiencia, a todo mi querido Villa Mercedes. Aquí estoy pronto a entrar a la sesión en el Congreso. Por eso le pregunté si... Sacamos la primer ley para este gobierno. Por eso le decía si descansó, porque va a ser maratónica la de hoy, ¿eh? Sí, dicen que va a ser hasta el miércoles a la madrugada. Sí. Lo importante, si es maratónico, ¿no? Lo importante es que podamos sacar la ley para darle las herramientas a este gobierno para poner en marcha, sobre todo, la economía de nuestro país, que están nuestros argentinos. Estamos sufriendo, digamos, este azote de las cosas que van subiendo, que subió la energía, subió el combustible. Y, bueno, y esta inflación que también va bajando. Así que es importante darle estas herramientas para que pongamos en marcha la parte económica de nuestro país. Karina, no digo todos los temas, pero ¿qué temas analizás vos que son muy importantes dentro de la ley? Todos son importantes porque si se ha llegado a un acuerdo, o sea, de la ley, o muchos dicen, bueno, ahora es una ley, no sé, una cómica, pero una mini ley. ¿Cuáles serían los puntos principales de esta ley? Los puntos principales que, bueno, mejora, digamos, el funcionamiento del Estado, dándole mayor transparencia, mayor calidad, mayor atención a todo el bien común, reducir la estructura del Estado. En esto quedó afuera todo el tema de las universidades, que no se prohíbe que el Poder Ejecutivo puede intervenir en las universidades. También se prohíbe que no se puede disolver el CONICET, el INCA, el ACONA, la CONICET, sí, el ANMAC y otros organismos más. Entiendo que, bueno, la privatización del Banco Nación también salió de la lista, no se va a privatizar el Banco Nación. También es importante, digamos, el tema de la moratoria para las jubilaciones, en el cual se hace una propuesta de una prestación de un retiro proporcional para todas aquellas personas que no tengan los aportes. Así que, bueno, es una ley con varios aspectos. Y lo importante, digamos, también es la incorporación del impuesto a las ganancias, que ahora se llama, se cambió de nombre, que es el impuesto a los ingresos personales, en el cual eso significa que un millón de personas van a pagar impuesto a las ganancias, pero eso significa para San Luis recuperar un mes y medio de coparticipación. Entonces, es importante estar, digamos, luchando, peleando por los ingresos para nuestra provincia. Igual que en el paquete fiscal, todo lo que es el blanqueo de capital también es coparticipable con las provincias. La idea es fortalecer todo lo que significa mayores recursos para nuestra provincia. ¿Qué se puede decir de los dichos de Elisa Carrió, por ejemplo, como que el gobierno ha transado, por decir, entre comillas, con la CGT de Moyano y que hubo un recorte de 40 artículos y que obviamente esta ley base no le hace bien? Entiendo, bueno, que cada uno en esta cuestión de la ley base está buscando su propio protagonismo, diferenciarse y demás. Entiendo que necesitamos una reforma laboral profunda, que esto es un primer paso en el cual se flexibiliza el periodo de prueba a seis meses y hay un fondo compensador para el tema de la indemnización que también queda abierto y eso también va dando una performance diferente al ámbito de los empleadores y de los empleados. Sí, sí es necesario ir por una reforma más profunda, estamos de acuerdo. El tema que esta ley tenemos que ver en qué concepto está saliendo. Venimos de una ley anterior tratada en el cual no salió, entonces ahora al menos vemos el primer paso. Ya fue incorporado el tema de la ley de trabajo en la ley base, al menos estos dos puntos. Ya estamos en un avance, no es al cien por cien, pero bueno, estamos en el camino. Me parece que esto es un consenso y lo que están buscando, a mí humilde pensar, es diferenciarse con un protagonismo, digamos. Ahí, Karina, yo he visto muchas notas y la gente, las mujeres especialmente, están preocupadas preocupadas por el tema de que si ustedes aprueban esta nueva norma de jubilación, muchas mujeres no van a estar en condiciones de jubilarse cuando tengan los 60 años, porque dice que cambia mucho. Por ejemplo, a la anterior ley le pasó a mi señora que le faltaban algunos años y lo está aportando con una cuota mensual. Sí, la moratoria. Es una moratoria. Y dice, bueno, que la mayoría de las mujeres, viste, no cumple con esa condición. ¿Es perjudicial o no para la gente? Porque dice, del hombre habla de va a ser proporcional la jubilación, pero de la mujer, muchos dicen, va a haber muchas mujeres que no se van a poder jubilar. No, no, la prestación del retiro proporcional sí se van a poder retirar. El tema que, bueno, el Ejecutivo va a plantear, digamos, la forma en que se va a hacer el procedimiento en sí. Me parece que no va a ser perjudicial, sí van a estar contempladas, no va a ser como hasta ahora, eso es real, pero bueno, digamos, es el camino que hay que hacer para la transformación que necesitamos los argentinos. Paso a paso ir acomodando las cuestiones, hay mucho, mucho desorden y bueno, este es el camino, digamos, al menos empezar a tratar. Así que, bueno, ahora nosotros a las 12 entramos al recinto, tenemos que dar el quórum, porque si no damos quórum, digamos, se cae la sesión, así que manos a la obra y a trabajar en ese sentido. Ahí, Karina, yo sé que ustedes los del PRO están acompañando al gobierno de la nación, el radicalismo y los partidos aliados llegan al voto, y el quórum seguramente lo van a lograr porque ya está todo acordado, pero en la votación ¿llegan a los votos necesarios? En la general sí y en la particular hay algunos artículos que no se llevó al consenso. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla porque bueno, esto puede cambiar minuto a minuto, digamos. Claro, pero además, Karina, por ejemplo, Unión por la Patria, la oposición, busca tratar primero el DNU, pero el oficialismo busca que primero se apruebe la ley ómnibus, o sea, hay un tiri y afloje. En la orden del día está primero la ley base y en segundo las medidas fiscales. Ah. Lo que ellos han puesto ahí es para el día martes, o sea, es una superposición porque nosotros vamos a estar todavía con la asamblea, con la ley, con la sesión de la ley base. Ellos han pedido una sesión para el martes, para el DNU. Claro, una sesión especial. Ayer... Pero se superpone. Claro, se superpone. Por eso... Por la ley base y por el paquete de medidas. Por eso Menem obviamente no da el paso a esto, a este pedido de Unión por la Patria y dice que no estaría cumpliendo con su función, diría la oposición. No, no, totalmente. Está como embarrando la cancha, ¿no? Claro. En definitiva. Tenemos que unirnos a los argentinos para darle esta herramienta al gobierno y que empiece, digamos, a reactivarse la parte económica que estamos todos los argentinos sufriendo este flagelo. Si bien las cuentas están dando, ahora la materia pendiente es con la microempresa, con el microemprendedor, con el comercio. La macro está funcionando, ahora hay que ir por la micro para poder reactivar realmente la economía y los bolsillos de todos los argentinos. Y que el sueldo le gane a la inflación. Esa es la meta, ¿no? Si los sueldos superan el índice de inflación, paso a paso vamos a ir viendo esa mejoría en nuestras economías familiares. Y después, querido, los tengo que cortar porque me estoy yendo al Congreso. Gracias por el llamadito, quería estar presente y avisarle a todos los marxarinos que estoy aquí en la banca representando a todo el pueblo de San Luis. ¿Están todos los diputados de la provincia, Karina? ¿Estás yendo el Congreso? Sí, 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 todavía no los he visto pero hasta ahora estábamos todos presentes. Ah, bueno. Bueno, Karina, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? Y suerte. Bueno, si no los veo, feliz Día del Trabajador. Gracias, igualmente. Para toda su gente. Gracias, gracias. Un abrazo para atarnos. Bueno.